Bueno, pues ya no hace falta presentación, ya conocemos al doctor Picasa, ya nos ha dicho mucho de él y él mismo nos ha presentado. Sin embargo, bueno, nada más para introducir este tema, quisiera yo retomar algo, y ahora me toca a mí hacer el anuncio, uno de sus libros, que es precisamente del diálogo interreligioso, y que he tomado esta parte porque creo que vincula perfectamente con el momento que acabamos de tener de oración y con lo que nos decía el hermano Pedro de unirnos en las voces. Dice, hay muchas religiones, pero una sola religión que es el diálogo de amor, concierto de voces y colores, sinfonía de encuentros. Creo que desde ahí es desde donde partimos, es perfectamente desde donde podemos enlazar este encuentro que hemos tenido desde la oración, desde este encuentro de voces y desde lo que nos platicará el doctor Picasa en este tema que me parece apasionante, la importancia del diálogo interreligioso. Muchas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a Karen por esta presentación, muchas gracias también por ese espléndido resumen que ha hecho, creo que es un estudiante, ¿verdad? Se lo voy a pedir después para que me lo dé porque me ha parecido muy hermoso. Y voy a presentar ahora el tema que es la importancia del diálogo interreligioso. Lo voy a hacer de manera concisa, un poco autobiográfica, perdonen que insista un poco en mi vida, porque en el año 1984 me prohibieron enseñar, porque diría cosas malas, tratado de Dios y Cristología, que enseñaba y volví a la universidad a los tres años siguientes y me invitaron a enseñar historia de las religiones. Y no tenía mucha idea, pero fui aprendiendo. Y escribí un libro que todavía anda por ahí, titulado Hombre y Mujer en las Religiones. Y escribí después un libro sobre el tema del diálogo religioso que lo tengo aquí como propaganda, que se titula Monoteísmo y Globalización, debe ser en el año 2002. Y escribí también este librito que ha traído, gracias a la profesora Karen, Violencia y Diálogo de Religiones. Y hace diez años hubo en España un extraordinario atentado con muchísimas muertes por parte de un tipo de terrorismo pseudo-islámico, en el año 2004. Y a consecuencia se formó una comisión parlamentaria en el Estado español y buscaron policías, políticos, todo tipo de gente para hablar sobre lo que significa el terrorismo interreligioso. Y alguien del Senado leyó este libro. Y me llamó el señor Marín, que es propaganda, la editorial Verbo Divino, a la que agradezco muchísimo por la publicación de este libro. Y me llamó el presidente del Senado y me dijo, profesor Picaza, quisiéramos que usted venga y nos hable del diálogo interreligioso en la Gran Comisión del Senado, un sitio como este, con personas muy poco dispuestas a escuchar, discutiendo entre sí derecha e izquierda. Y bueno, estuvimos toda una tarde hablando de esto que les voy a hablar brevísimamente ahora. O sea que tuve una pequeña historia, eso está en los anales del Senado, se puede dar un botón y se encuentra en Google, mi pequeña intervención. Y desde entonces he seguido en este tema. Y quiero contar otra cosa, perdonen, si soy un poquitín autobiográfico y demasiado autobombo. Escribí con un compañero y amigo extraordinario llamado Abdel Muminaya. En esta línea, un diccionario de las tres religiones. Dejamos a un lado el islam, el budismo, digo, dejamos a un lado el budismo, el hinduismo, y presentamos el Verbo Divino, el proyecto, y nos lo aceptaron y lo publicaron en un diccionario que quizá no ha salido demasiado titulado diccionario de las tres religiones, judaísmo, cristianismo-islam. Yo me encargué como más viejo del judaísmo y del cristianismo. Abdel Muminaya se encargó del islam, hicimos un diccionario que me parece bastante bueno, aunque pues como es gordo y demás un tema, pues no creo que se haya vendido demasiado, pero hago propaganda de él ahora. Y hace un año me llamó el director del centro de investigación de estudios de diálogo de la Universidad de Alicante de Cabo de las Facultades de Letras y me dijo, nos gustaría que usted se presentara al premio que damos cada año, Juan Andrés, sobre diálogo en los diversos campos del diálogo. Es el premio más significativo que hay hoy en España, puramente académico. Por desgracia para mí no dan ni un euro ni un peso, pero le dan a uno pues el honor de estar en un lugar académico importante por esta obra, que nunca se lo he dicho a mis amigos de Verbo Divino, pero quiero decirlo ahora. Y entonces lo único que me obligan es a hacer una pequeña presentación, pequeña, entre 15 y 500 páginas, lo que usted quiera, que la voy a hacer el mes que viene, ya está publicada en una editorial llamada, curiosamente, Verbum, igual que en la librería del Verbo Divino. Un editorial que está dedicada a estudios de disciplinas académicas distintas, historias, literatura y demás, de diálogo. Por tanto, me alegro de poder presentar aquí brevísimamente lo que yo creo que es mi pequeña aportación en aquel mundo hispano. Le dije al decano, oye, mira, por favor, en España hay personas que han estudiado esto, pero pánica murió, o sea que no se le puede dar el premio. Bueno, hemos dado el premio a un filósofo, a un historiador y a un, diríamos, experto en ciencias de publicación, de periodismo y demás, y queremos que el cuarto premio de diálogo sea sobre diálogo interreligioso. En un lugar como España, donde la universidad es como la de México, muy, muy anticlerical, es extraordinario que se produzca eso, ¿verdad? Queremos dar un premio a alguien que haya estudiado este tema. Les dije, hombre, pues está en España Torres Quiruga, ¿por qué no se lo dan? Viejo amigo, dice, no, porque Torres Quiruga hace teoría, no hace diálogo concreto de religiones como este diccionario. ¿Por qué no se lo dan a quién? A Martín Velasco, que hace un estudio extraordinario sobre diálogo místico entre las religiones. Dice, tampoco, porque es un hombre extraordinario, Juan Martín Velasco, ante el que me inclino, pero tampoco ha hecho diálogo concreto de religiones, sino un intento místico de unión mística de las religiones, y queremos un intento donde haya también el aspecto social. Y bueno, desde esa perspectiva quiero presentarles a ustedes ahora un par de reflexiones sobre lo que me parece que es importante en un diálogo interreligioso. Los temas de este diccionario son básicamente, pues, los siguientes. Primero, en las religiones hay una voz profética, que se acentúa más en las religiones proféticas, judaísmo, islam, cristianismo, pero todas las religiones tienen una voz profética de transformación de la realidad. Las religiones tienden a ser diálogo personal, lo que importa es la persona. No es un diálogo político, un diálogo económico, es un diálogo básicamente persona a persona, dentro de una historia. Además, usted, me dijo, el decano ha acentuado el diálogo a través del libro, las religiones del libro, diálogo entre culturas del libro porán, evangelio, la ley judía, los libros del hinduismo y del budismo, una cultura que pueda ser cultura de diálogo, ahora que está terminando, la vieja cultura del libro, pasamos a una cultura distinta, pero queremos que sea de diálogo. Un diálogo que sea de personas y de grupos, de instituciones, instituciones complejísimas, con una carga a veces de violencia en ciertas ramas, cristianismo, islam y otras religiones. Queremos que haya un diálogo universitario desde las religiones, cosa que apenas hay en España y que por lo que yo sé en México tampoco, en la UNAM y demás se da poco este diálogo. Quizá en el futuro se pueda dar un diálogo de religiones. En esta línea quería ir esta obra. Y ahora voy a hacer una pequeña presentación de mi propuesta, pequeñísima. ¿Por qué es posible un diálogo de religiones? Porque los seres humanos desde antiguo son seres religiosos y lo divino, lo divino es grande y no se ha captado de una única manera, sino de diversas maneras, como empieza diciendo la carta a los hebreos, desde antiguo, de diversas formas, los hombres han ido captando lo divino. Según aquel ejemplo hindú, Dios es como un elefante. Uno le toca una pata, otro la trompa, otro la barriga, se puede decir así, el vientre, y cada uno presenta a Dios de diversas formas. Por tanto, tienen que dialogar todos para de alguna manera configurar lo que sería el rostro de Dios si ninguno quiere o puede tener el monopolio de lo divino, porque es grande lo divino y no se puede abarcar desde ninguna perspectiva. Hay un segundo ejemplo, maradigma, que se pone siempre Dios es como luz, ¿verdad? Y la luz no se ve, solo se ve la difracción de la luz en varios colores. Tenemos el ejemplo del arco iris. Sería horrible que hubiera un único color, hay seis, siete, ocho, según como se dividan los colores del arco iris, y las religiones son como colores de ese arco iris. Y el azul es un color precioso al lado del rojo, del verde, del amarillo. Y el amarillo es un color precioso al lado de los demás. Y así las diversas religiones forman un arco iris de colores. Y lo mejor para cada religión es que haya las otras y que puedan dialogar entre sí. Todavía no hemos llegado del todo a esta perspectiva y a veces nosotros nos creemos el único color, el rojo o el azul, y es malo que haya otros colores, pero si destruimos a los otros colores, nos destruimos a nosotros, a nosotros mismos. Hay otra razón para hablar de un diálogo de religiones, y es una palabra hermosa. ¿Esto que hay una revista aquí en México, no sé exactamente por dónde va, que se llama conspiracio? Hay una inspiración. Lo divino habla. El ser humano es capaz de escuchar esa voz de lo divino y de reflejarla, de decirla. Según la Biblia, tenemos el aliento de Dios, siendo barra como somos. Pues bien, lo divino habla de diversas formas, según la capacidad de cada uno. De tal manera que hay una inspiración de Dios que se da en las religiones cósmicas antiguas, religiones de la vegetación, de la vida, religiones astronómicas, del tiempo y del espacio, vinculados en estos espléndidos, no sé si llamarle calendarios, mayas y atecas, donde tiempo y espacio quedan dispersados en su sentido más profundo como revelación de lo divino. Dios ha inspirado el camino extraordinario de diversos pueblos, cada uno según su cultura y según su idiosincrasia. El Tao en China como equilibrio sagrado que es el signo de lo divino. El hinduismo como expresión de esa profundidad radical donde el hombre al llegar a la raíz de sí mismo se descubre vinculado a lo divino como elemento de lo divino o el budismo donde lo divino no nirvana será allí donde el hombre es capaz de superar un tipo de deseo para encontrar más allá de todos los deseos la verdad de lo divino de tal manera que es como una música de Dios que flota que flota y que se expresa en cada uno de nosotros que somos como una especie de flauta donde Dios está expresando su melodía en el mundo entero pero sobre todo en cada uno de los hombres. Pues bien hay una inspiración pero junto a la inspiración de cada uno está la conspiración. La palabra conspiración tiene elementos políticos vinculados a que se yo alzamientos y demás ¿verdad? Pero la palabra conspiración es hermosísima. A mí solo me puede inspirar Dios sin mi inspiración la pongo al lado de la inspiración de otro de otro de otro y entre todos vamos escuchando en sinfonía esta voz de lo divino que se expresa en nosotros mismos ese silencio por lo fundo del que habla Juan de la Cruz la música callada la soledad sonora en el conjunto de las religiones y por eso para descubrir nuestro valor tenemos que dialogar con otras religiones y lo que yo puedo desear del islam es que el islam viva y del budismo que viva y sea profundo para que me enseñe y para que podamos aprender juntos y yo lo que quiero es que mi experiencia religiosa vinculada al camino de Jesús la pueda decir y pueda servir y valer también para otros para que así haya una armonía de voces igual que antes he hablado de una armonía de colores de todas maneras esto ha tenido dificultades a lo largo de la historia y ha habido personas que han pensado que lo mejor es que triunfe de única religión para imponerla sobre otros y allí donde alguien ha querido imponer su religión y lo ha hecho con armas con violencia con persecuciones ese hombre no ha creído de verdad no ha creído en el Dios que habla en todos y por desgracia la historia de las religiones es una historia de fe pero también es una historia de patologías fuertes de violencias fuertes entre diversos grupos tribales antiguos y entre religiones modernas y por eso tenemos que ponernos ante Dios descubriendo eso que es la inmensa paradoja del pecado del pecado que no existe en querer imponer a los demás nuestra perspectiva religiosa en vez de ofrecérsela en gratuidad pues bien estamos en un momento importante para el diálogo de religiones en este momento importante para este diálogo ha habido y hay diversos medios no voy a hablar del ecumenismo porque se hablará después del ecumenismo intracristiano ni voy a hablar de reuniones espléndidas como se han hecho en Asís y en otros lugares diversos tipos de personas de diversas religiones que han orado juntos voy a hablar de otra cosa muy sencillita en tres puntos primero me parece muy importante un parlamento de religiones como hoy creo que tiene su sede en este momento en Australia ¿verdad? en el Burne si no me olvido un parlamento de religiones que me dio en Chicago hace ya bastante tiempo que ha seguido dando vueltas que tuvo una reunión importantísima donde algunos estuvimos en Barcelona en el año dos mil dos dos mil tres dos mil cuatro un diálogo de religiones que es pues un elemento importantísimo de la historia actual de las religiones pero peligrosísimo peligrosísimo ¿por qué? porque en el diálogo de parlamento de religiones tiende a ver como un tipo de burguesía de religiones nobles y grandes que dialogan de alguna manera como dialogan nuestros parlamentarios y si yo me acuerdo ahora del diálogo de mis parlamentarios hispanos horrible vergonzoso el año del mil cuatro cuando yo les estuve hablando de religiones porque terminaron enfrentándose entre sí los del PP y los del PSOE dos partidos españoles que ustedes conocerán ¿verdad? y bueno sobre todo los de la derecha eran horribles porque querían imponer su propia religión a todos pues bien un parlamento puede ser un lugar donde unos imponen a otros donde las mayorías tienen la única palabra donde no se habla no se escucha si es un parlamento para escucharse en silencio para aprender unos de otros me parece extraordinario que haya un parlamento de religiones que cada religión pueda hablar que las demás escuche y que todo ese diálogo se haga con un respeto inmenso el parlamento de religiones me parecía un poco la idea de un filósofo europeo llamado Habermas que cree que todos los problemas se hacen se resuelven parlamentariamente como cree el parlamento español y supongo que creerá el de México pero mientras tanto los pobres mueren los marginados siguen marginados y mientras los grandes parlamentos es como en un barco de lujo en un transatántico de lujo discutimos los buenos parlamentarios de temas de unión y demás los pobres mueren en el mar esta imagen no es mía es de un filósofo hispano es Loterdijk hispano no alemán que es un hombre crítico duro que dice que este tipo de parlamentos no bastan no bastan ¿por qué? porque para que haya diálogo de verdad de verdad hay que ponerse en la piel en la vida del otro y hay que empezar desde los más pobres desde los más necesitados es decir tenemos que parlamentar todas las religiones pero no solamente parlamentar sino hacer algo anterior que es ponernos cada uno en el lugar del otro aprender cada uno a escuchar del otro sin miedo ninguno para escuchar lo que es la voz de la humanidad en las diversas tradiciones religiosas según el evangelio tenemos una palabra clave que es aquella de amarás al prójimo pero no solamente al prójimo amarás al enemigo ponemos enemigo entre comillas el enemigo del cristiano era el musulmán pues bien amarás al musulmán rezarás por el musulmán desearás que al musulmán le vaya espléndidamente bien eso es el evangelio ¿no? tenemos el hinduismo el budismo ¿qué puede hacer un cristiano? rezar porque les vaya muy bien en el plano religioso en el plano humano de tal manera que ese parlamento no es un parlamento donde yo defiendo mis ideas para que triunfen sino donde yo deseo el triunfo de nosotros para que entre todos podamos escucharnos para que entre todos podamos en un segundo momento vivir en concordia creo que es absolutamente fundamental que en este diálogo la voz del otro sea para mi tan importante como la mía y en un momento más importante que la mía de tal manera que si quiero ser buen cristiano tengo que aprender lo que es el islam evidentemente el judaísmo porque sigo siendo judío siendo cristiano y lo que son las otras religiones pero sobre todo tengo que aprender la voz escuchar la voz de los pobres y de los últimos las grandes religiones al final no nacen del triunfo de algunos superhombres sino que nacen desde la pequeñez y miseria y sufrimiento de los pobres desde aquí cinco minutos que me quedan voy a apurar los veinte minutos que me han dado desde aquí pondría tres principios hay un principio de gratuidad las religiones son experiencias de gratuidad de que la vida es don la vida es palabra regalada todo lo que tenemos lo hemos recibido hacer esta experiencia de la vida como don como regalo es el punto de partida de todas las religiones esto está en el fondo del hinduismo del budismo del tao está en el fondo del islam del cristianismo del judaísmo yo creo que esta es la gran aportación de las religiones al diálogo mundial la vida es un don es un regalo ciertamente hay elementos de conquista de trabajo de esfuerzo pero lo que nos define como seres humanos es que nos han dado la vida nos han regalado la vida desde Dios que está en el fondo de todo o la vida que está en el fondo de todo hasta la vida concreta de nuestros padres nuestra sociedad un diálogo religioso que debe ser diálogo por tanto desde la gratuidad y en este contexto es fundamental la voz mística la voz del místico hindú o budista o cristiano la voz de aquel de aquellos que escuchan la gracia y la viven por dentro en esto los católicos yo creo que no creemos mucho creemos poquísimo porque los hombres que llevamos un poquitín la dirección de la iglesia católica dejamos la contemplación de la gratuidad para las perdonen por favor las monjitas eso significa que no creemos en ello que no creemos que la vida es de verdad de verdad gratuidad y que la contemplación es un elemento clave que no es para unas religiosas de contemplación bendito sea Dios que las haya y que contemplen en gratuidad y que nos digan lo que es la gratuidad pero esto es un elemento clave de todos por tanto obispos transmítenos y todos la primera y única palabra de religión que tienen es la de ser testigos de la gratuidad dejando todos los demás elementos a un lado segundo momento la religión y el diálogo de religiones es posible desde los últimos esta gratuidad esta mística tiene que estar unida a la vida de los pobres a la vida de los leprosos de las prostitutas de los marginados de todo tipo el diálogo religioso solamente se puede hacer si ponemos en el primer momento en el lugar de fondo tiene la gratuidad la pobreza esto lo ha puesto de relieve ya que estamos en un lugar donde los hermanos verbita nos han invitado a reunirnos lo ha puesto de relieve un teólogo verbita llamado Keniter que estudió en Europa debe estar en Estados Unidos un hombre que pone siempre de relieve el punto de partida de los pobres como clave del encuentro de las religiones esto lo ha puesto de relieve dominicos y jesuitas en el mundo entero desde la teología de la liberación como puede ser Gustavo Gutiérrez hasta jesuitas como Aloysius de Pienis allá en Sri Lanka solo podemos dialogar de verdad católicos hindúes musulmanes budistas allí donde la opción preferencial y primera desde la gracia de Dios es el compartir la vida con los pobres en ayudar a los pobres a vivir y en este sentido hay un diálogo religioso profundo que se está empezando a realizar en muchos lugares del mundo en América Latina y Asia el diálogo desde los últimos donde pueden compartir la vida la ayuda musulmanes cristianos budistas hindúes evidentemente en un momento se reúnen y rezan también y pueden hablar de Jesús y de Muhammad o pueden hablar de Krishna o del Kao pero esto viene en un segundo momento el primer momento antes del diálogo teórico es el diálogo concreto de la encarnación en el mundo de la pobreza de trabajar mano a mano en la inserción en el mundo de los pobres y en la transformación solo tenemos dos religiones en el mundo dos solas la religión de Mamón del dinero que es el único dios que actualmente existe en el mundo externamente lo ha puesto de relieve un filósofo teólogo germano llamado Ruster en una obra impresionante de teodicea llamada el dios falsificado ustedes saben lo que es una moneda falsa falsificada si va a un albanco no dicen esto no vale pues bien el dios en el que estamos moviéndonos muchos es un dios falsificado un dios moneda falsa el dios auténtico empieza a ser aquí desde la mística y la ayuda a los pobres y Ruster vincula a San Juan de la Cruz que sería la experiencia radical mística con quien con un tipo de teología de la encarnación en el mundo de la pobreza no pongan ustedes esto quizá de liberación una teología de encarnación que en el fondo es la misma para un cristiano un musulmán un hindú un budista y ya termina todo esto todo esto es un camino un camino que inició Jesús para nosotros cristianos un camino que se puede iniciar de alguna manera también apelando a Buda o al Tao un camino en el que tenemos que ir dialogando juntos en el que los cristianos creemos que el camino de Jesús es el camino más profundo pero esto no nos puede en ningún momento llevar a decir que el camino musulmán es falso o que el camino hindú es falso sino que nos lleva solamente a estar comprometidos en un diálogo más intenso más fuerte porque si creemos en Jesús creemos que este camino de entrega por los demás desde el Dios que es la gracia originaria es un camino que nos hace servidores de todos y el Dios en el que creemos es el Dios de Jesús creemos también que es el Dios de todos de manera que el reino de Dios no será un reino de cristianos será un reino de Dios encarnado en la humanidad entera gracias por eso aplausos